hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y hoy volvemos con clash royale esta vez con el mazo más asqueroso de clash royale el golem más bien porque bueno en mazos puede haber choza golem bla 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 pero en este caso chavales con los élites con el bombardero también el ejército de esqueletos es relativamente guarrete y en general este mazo la verdad es que nada más verlo dije hostia hostia no sé si quiero jugar con esto pero lo dije hostia por la ciencia tenemos que probarlo la gente quiere verlo la gente le gusta no ducharse no en mi canal incluso y atentos no he hecho los deberes la verdad es no os voy a mentir he jugado una partida con este bicho pero atentísimos jugué contra chispitas dragón infernal y mini peca y aún así ganamos bastante locura la verdad pero el mazo sin duda es fuerte si yo puedo ganar es bueno también que depende que el chaval si juega bien o no pero quiero decir si se puede ganar ese tipo de mazos se puede ganar a todo vuelvo a decir lo de le motel mortero y las demás ofertas chicos si lo vas a comprar metete el codito malcaide en la tienda dicho esto busquemos por favor y a ver que nos sale esta bonita noche rey 6 de code in palas bueno a ver el nombrecito aquí ya sabéis chicos muchas quejas por twitter de que golem últimamente es golem de primeras y ya está si hace falta incluso poderme comido ese daño quizá hubiese sido mejor comérmelo y así tengo más elegir al final me acabo comiendo la pandilla ahora esa descarga la voy a echar de menos por eso un poco la bruja en este lado para que a ésta chame esa situación no es tan mala de porque el vuelo ya sabéis que lo importante bueno si se hace el cohete infernal 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 cohetes son 11 no no me vale la pena ni en broma no me vale la pena ni en broma me va a hacer algún momento de la vida princesa asumo así que tenemos que tenerlo en cuenta y sobre todo activar torre a esta esto por ahí correcto y ya estamos listos para hacer un ataque quizá incluso si hace un ataque demasiado potente 6 del exil 7 en este caso lo ignoramos perdemos la torre y ya estaba no podemos tampoco salvar siempre el mundo en este caso en particular pues recibiremos bastante daño y ya está vamos a ver con por dónde van las cosas esto por aquí esto por aquí bastante bastante clave que no mora el golem en este caso porque si no luego me puede hacer un cohete super hiper mega fuerte esto hacia el medio puede ser la clave para que salga un murciélago y también mate esa princesa claro no es lo óptimo tener la torre central tanto cada no sé por qué no está yendo la central la verdad no sé qué está haciendo este señor no tiene tampoco la valquiria no tiene tampoco la valquiria esta es la carta más prescindible creo por eso vamos a defender con ello sobre todo porque la torre no le queda mucha vida o sea que no puedo tampoco ignorar la situación vale esto creo que puede ser más que bueno vale esto hacemos tal que así y con esa descarga no tanto salvamos el golem que a lo mejor se piensa que era mi intención más bien ciclamos porque ese cohete ahí pues como podéis observar bueno 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 amigo amigo yo creo que nuestro compañero aquí rey chase se vino arriba me tiró una torre se puso muy delante y se vino arriba no la típica situación de uy aquí ya le tengo por los pelos voy a ir incluso haciendo un poco el tontito un par de motes tal y luego toma tres cordones por tonto no sé en general error nuestro defender el primer barril creo que comérmelo hubiese sido más que suficiente y ya está pero veis que en este mazo está más que preparado para ganarle también a log bait y de una forma relativamente sencilla aún perdiendo la torre y recibiendo mil de daño no lo que coño la mitad del año 2500 hacia la torre central o sea por por ganar siete el exil que no es poco a esta valquiria con con pandilla que no jugué nada pudimos hacer un ataque que él no pudo defender y a partir de ahí era más o menos sencillo porque el rival seguía cometiendo errores había gente del vídeo anterior que me ha dicho que tenía bastante el ego subido por comentar los errores de los rivales y obviamente suele ignorar ese tipo de comentarios y en general no no es mi idea digamos hacerlo demasiado importante como concepto pero sí que es un poco raro no o sea quiero decir es bastante obvio que estoy aquí en este canal para que la gente aprenda no entonces siempre lo digo es el doble de oportunidades cuando estás jugando contra alguien que se ve a rabial explicar tus propios errores y el de rival desde mi perspectiva claro puede ser desde la perspectiva de otro que no sean errores pero la verdad a raro sí que es un rato ojo un golemin golemote a ver qué tiene para defender esto vaya vaya lo mal es que está en ese lado creo que voy a meter una bruja ya está obviamente lo normal es que no podamos hacer mucho aunque aquí si marco un buen tornado no el torrado fue todo todo menos bueno la verdad el torrado fue todo menos bueno pensé que había la bruja de hecho la vi en blanco no sé qué pasó voy a perder esta torre un suesto sobre todo como ciclo no entendí os lo juro que no entendí pensé que iba a mover la bruja aquí si me hace el gigante en el golem en el puente ya ya tengo respuesta no porque a ver aquí va hacia el tronco todo eso está muy bien esto por aquí y esto por aquí esto hacia el medio le metemos una descarga a la situación no es buena no os voy a engañar no os voy a engañar estoy estoy empezando las partidas con mucho con mucho mucho daño recibido y eso siempre va a ser problemático la verdad bueno vamos a mover todo hacia el centro necesito hacer la descarga a tiempo tiene guardias tiene todo tío este hombre sí que está listo no puede bajar 2000 los guardias la verdad es que me han hecho la vida imposible chicos me han hecho la vida imposible pero más imposible me la ha hecho la torre que me ha tirado no yo sinceramente pensaba más en un golem de el exil por por el dragón eléctrico y tal es más bien golem de exil se colmen el puente me ha sorprendido no ha sido jugada excesivamente buena de parte del rival pero le ha salido bien porque él no sabía si tenía yo pescador o sea no hagáis eso cuando digo que jugada mala ha ganado te ha ganado tío lo ha hecho una cosa que está mal y lo ha ganado entonces bueno no que algo hagas algo y que salga bien no significa que sea buena jugada por mi parte también porque porque yo podría tener pescador aquí por ejemplo podría tener algo como una mini peca un leador en vez de tener elites y esto que son 6 y 3 del exil podría haber tenido tranquilamente algo más tangible algo más difícil algo que el tronco no mate vaya y eso yo creo que habría sido un problema muy grande para él pero tal y como se ha dado el caso le salió bien no te creo que lo mata tío qué mal ese confiaba mucho en ese bicho eh confiaba mucho en ese bombardero lo necesitaba bastante eh vaya pues nada a defender esto bueno crack ya será menos eh ah me tornaré a la cara vale ok ok el mazo de rival lo hemos visto más de mil veces con lo cual no sorprende nada no nos va a pillar desprevenidos y sobre todo vamos a estar listos ahora con ese bombardero vivo para matar a los bárbaros que nos vaya mandando arriba que por cierto puedo activar torre ahí la verdad es que no sé por qué está este compañero tan contento de montar su push de esta forma pero lo que voy a hacer es dividir el mío no poner mmm no poner nada que un tornado pueda reventar bueno nada de valor porque si no defiende eso no va a hacer el tornado hostia no creo que esto es tan mal de elegir pero bueno ahí estamos ahí estamos qué se le va a decir esto por aquí a lo mejor la bruja se lleva algún golpe pero pero bueno una cosa por otra esto por aquí esto por aquí voy a tener que poner los elites sí o sí aunque ¿sabes qué? no son tan claves ahora el bombardero está vivo y sobre todo importante que muera este pesado de verdad tío qué carta más asquerosa el mago de hielo tío bueno estoy yo aquí jugando el mazo más guarro ¿no? pero te lo juro os lo juro chavales increíble vaya vale a ver si muere todo tengo que ponerlo hacia el lado y ya tengo ahí un un bombardero vale se te ha escapado ahí un murciélago tú el murciélago amigo el murciélago se te escapó un murciélago a ver creo que es más que obvio que no soy una eminencia del golem ¿no? o sea es bastante sencillo de entender de que hay cosas que no domino no soy muy fan del estereotipo no soy muy fan en general del juego pasivo pero este golem como se juega como un poco muy lunático como el rival de ahora viste como he enlazado las cosas eh es que lo mío lo mío chavales es un espectáculo hablando de espectáculo el tornado esto le falla de forma espectacular pero bueno la torre está activado solo que en vez de dos puercos eh a la central se ha ido uno a ver si pongo esto por aquí quizá uno se va a la torre a la se van los dos a la torre ya veremos cuanto van a acabar haciendo vale ya cumplió con su función nuestro ataque aunque cuidado a la contra chavales cuidado a la contra no debería tener descarga con lo cual si espero lo suficiente ah golpeo la torre esto no es la mejor situación en la que hemos estado aunque con golem también os digo en gran parte de las veces vas pegando mucho y vas recibiendo mucho es como funciona tiene reclutas reales lo que siempre es un problema eh le parece espectacular a lunático por eso está diciendo wow buena suerte ahí está y vamos a ver cómo podemos hacerle frente ¿no? yo creo que la clave va a ser un buen bombardero y también un buen tornado buen tornado un buen tornado un buen tornado a ver cuán bueno puede ser ¿no? tiene que defender ahí no sé si lo va a hacer en un principio parece que sí tiene que hacer puercos ahora defensivos ¿no? decide ir por por la caja que sinceramente creo que se equivocó hostia estamos muy locos ¿no? estamos muy locos creo que puedo defender esto no me jodas se ha quedado bola a ver 30 segundos me da darme me da vale esto por aquí ok esto por aquí si hace reclutas ahora mismo no le va a servir se vino muy arriba con la bola de fuego no le hacía falta acabar ahí no le hacía ninguna falta y si ahora mismo sigue con su afán de hacer daño simplemente le vamos a tirar a la torre central y ya está pero no pudo acabar la verdad es que tiene que haberle dejado quizá acabar con mi torre derecha para poder tirar la suya y así tenemos un poquito más de ventaja ¿no? en el intercambio interesante chicos veis que al final es un mazo muy de toma y daca ¿no? recién mucho daño pero haces tú el doble ¿no? y al final es como bueno me has hecho texto pues me da igual porque te voy a reventar igual y eso en lo particular de Clash Royale pues es interesante es interesante sin duda con lo cual es un mazo que funciona guay no podemos ahora decir que no pero tenéis que dejar vuestro like para decirme vosotros si pensáis que está suficientemente guarro si es guarro vaya si llevarlo es un poco sucio o simplemente pensáis que está más que bien unos buenos élites con golem y con un buen bombardero para que ganáis y ganéis vuestras partidas de la forma más óptima 3.9 relativamente rápido el mazo para ser un golem pero vosotros mismos también tenéis que daros a suscribir y activar la campanita para que no os perdáis aquí los vídeos diarios del Tomalcai de chicos ojalá os estén gustando también pasados por mi canal de Twitch que yo os vea a las 3 y media todos los días de la tarde 3 y media de la hora española hacemos directo en Twitch de variedad y aquí voy a hacer también un horario fijo para vídeos que sepáis digamos a las 8 de la noche tenéis un vídeo a las 3 y media tenéis el directo y quizás segundo directo nocturno de vez en cuando que también os voy a ir avisando voy a programar todo os voy a avisar en su momento pero ojalá de momento os esté gustando todo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau chau y